Señor, de acá atrás lo que quieran, eh, para allá no se pueden pasar. ¿Sí? La defiende la Tiara Papal. Luego, sobre la clase de la posta de San Pedro, está un servidor de dos años, formando un cortinaje. Y hasta arriba tenemos a Dios Padre. Mi Padre dice que yo ando a la mañana. ¿Sí? Ustedes tienen una empresa por el que no se puede pasar. Ustedes tienen una empresa por el que no se puede pasar. Nosotros tomamos un poco de la cultura dominicana de la calle de Oaxaca, de San Cristal. El nombre me gustó, Cabrera, Miguel Cabrera, que se jaltó a todas las culturas que hay en este barrio sustento. La primera cultura dominicana es el que no se puede pasar. La primera cultura dominicana es el que no se puede pasar.